Hola Soy el profesor Neorellana, bueno espero que me escuches con el fundito Bueno, voy a grabar este video de Guitarreando Tubi Lovers de Adele, que pertenece al disco nuevo de ella A pesar de que hace un tiempo la grabé con el teclado Pero esta vez quiero hacerlo con la guitarra para darle otro enfoque Y así como trata sobre los enfoques, tratamos con todo Porque las cosas, todo lo que nosotros hagamos, todo lo que el universo haga, todo lo que la vida y el estilo haga Siempre hay que darle otro enfoque Siempre hay que revertirlo hacia algo diferente, algo nuevo, algo original Algo que nunca hayamos hecho, porque la idea es romper con los paradigmas Descifrar los códigos secretos, de todo, con los mensajes, con las señales Sea que las veamos, que estemos despiertos, sea que las veamos a través del sueño cuando estamos dormidos Porque a veces los mismos sueños forman parte de mensajes subliminales, del universo, del destino, la vida De las casualidades, que no es casualidad, sino todo es planificado, porque todo hay un plan Vivimos haciendo planes, vivimos haciendo una lista de deseos Y claro, obvio, es importante tener un plan, para todo Pero no porque hagamos planes, vamos a dejar de vivir el momento, ¿no? Es como un pensamiento que puse yo ayer en un video de un bateriando que hice de un tema nunca haya dicho De Laura Pocini, pues un pensamiento que dice La vida se maneja tal cual como la rítmica de la música De no llevar el tiempo exacto, o al menos el cuadre de dentro de su desfase Lo que uno llama a los músicos contratiempos Entonces la vida se vuelve pesada, amargada y distorsionada Entonces la cuestión es ahí Tenemos que andar con el ritmo de la vida No achantarnos, no esperar a que algo llegue Si no de vosotros hacerlo Claro, hay muchas cosas que sí debemos esperar Porque como ciertas respuestas, ciertos mensajes, ciertas confirmaciones o decretos Pero no por eso vamos a detener nuestra vida No por eso no vamos a aguantar Mientras tanto vamos a hacer algo distinto, algo diferente, algo nuevo Como dije hace poco Y vamos a hacer algo nuevo Puede ser algo que ya está hecho pero lo podemos mejorar O incluso empeorar, uno nunca sabe La cuestión es intentarlo Si no intentamos pues no estamos haciendo nada Y por más que la vida te detenga Tú tienes que cuadrarte en ese desfase En esos contratiempos tienes que cuadrarte y hacer algo para bien Porque, ok, uno planifica su futuro Pero no vas a dejar de vivir el momento, el aquí y el ahora, tu presente Esperando a que ese futuro se te dé para tú empezar a ser feliz Para tú empezar a ser agradecido con la vida No, vive tu momento y mientras tanto ve trabajando Y lo que tú quieras en tu futuro Y eso quizás pueda llevar de todo sea a tus propiedades y tus éxitos A algunos les llegan a temprana edad Y lamentablemente cuando les llegan se les va Porque no supieron mantenerlo No echaron raíces fuertes Para tempestades O se les comió el orgullo, el ego La fama o lo que sea Entonces O no supieron valorar eso que tenían en ese momento, en ese instante Porque cuando tú no valoras Cuando tú no agradeces Cuando tú no le echas su agüita a la tierra Para que esa mata siga dando flores Entonces tristemente todo se va al carajo Y así pasa con todo Entonces tenemos que buscar siempre Distracciones positivas, más no negativas Mientras hacemos nuestras cosas Mientras planificamos un futuro Y si vamos al recuerdo Solamente que sean Recuerdos que nos dieron lecciones Para no repetir Recuerdos que nos dieron momentos felices Que los recordamos nada más para sonreír Más no para Para quedarnos atrapados ahí Y eso está como un pensamiento Un escrito que hice ayer sobre el espejo Que hay personas que se miran al espejo Nada más Lo de afuera La parte exterior Y no También tienes que mirarte más allá Lo que te muestra el espejo De tus ojos Y ir más allá Porque los ojos Es la mirada del alma Entonces tú te tienes que concentrar Y ir hasta el alma Para ver cómo se siente Cómo está Qué quiere Qué te quiere decir Todo eso Ah no Se encarga solamente De las mujeres Más brillarse Y los hombres Vestirse bien Obviamente cada quien hace con su espejo Lo que quiera Pero la idea La filosofía del espejo es esa Que tú puedas ver detalladamente Todo lo que está ahí Todo lo que se refleja Tanto tuyo exterior Como tuyo interno Y pasar por una serie De análisis Autocrítico Y de crítica conductiva De no hacerlo Jamás vamos a mejorar todo Y bueno Después de esta pequeña reflexión Quise hacer esta nueva versión De Adel Porque la idea es esa Yo por lo menos a veces hago A través de un tema La toco diferente A veces la toco con una batería A veces la toco con la guitarra A veces la toco con el piano Son tres versiones Que es la misma letra Es la misma canción Es la misma cantante Con un ejemplo Pero hay algo diferente El sonido Y quizás uno puede ser mejor O el otro puede ser peor O de repente entre los dos Se llega Ah no suena mejor Así de esta manera Y yo disfruto esto A mí no me importa Si lo pueden ver Si lo pueden ver No lo pueden ver Al igual que mi escrito Si lo ven No lo ven Yo lo hago porque me gusta Porque me apasiona Agradezco a quien lo lea Mi escrito Agradezco a quien vea Mi video Y si lo hace Bueno Como siempre he dicho Era un ser importante Para mí Así por más que no me lo digas ¿Verdad? Pero yo por lo menos Siempre Hago las cosas Porque realmente O sea Uno quiere hacerla Porque es algo Que te apasiona Y a mí Desde pequeño Desde pequeño Siempre me apasiona la música Y Y al igual que la escritura Solamente que la escritura La llevé A nivel Digámoslo así De 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 una práctica seria Fue a partir del 2009 Cuando creo El Néstor Llana Volumen 1 Y ahí para acá He creado ya 16 tipos De 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 Libros que Que he publicado De forma independiente Desde Libros cortos A Libros largos Hace poco Cerré el número 16 Que fue el Néstor Llana Volumen 4 El cual puse el enlace Porque lo pueden descargar El PDF Desde mi Google Drive Y bueno Hay un plan con eso Si hay planes Que eso puede traer beneficio Obviamente uno piensa en eso Pero No me voy a aferrar Solamente a esa idea Yo lo hago y punto Porque vivo el momento Lo disfruto Si eso trae a futuro Otros tipos De hechos Que me puedan beneficiar Y al igual Que puedan enriquecer a otros Bienvenido Y así con todo Y con todos nuestros deseos Con todas las cosas Que queremos en la vida Pero Que eso no te cohiba De vivir tu momento Yo he visto personas Que se frenan Nada más porque No son tal cosa O no hacen tal cosa No Vive Obviamente Obviamente tú no vas a estar En un lugar Donde te maltratan Donde te sientas mal Donde te sientas triste No Vete Vete ¿Qué pasará después? No lo sabemos Pero váyanse Siempre el universo Abre la puerta Y de repente Eso es un empuje O el inicio O el impulso Para que puedas llegar A algo Que tú realmente Te sientas más cómodo Por lo menos Mientras logras Por tus metas Mientras logras Luchar por tus metas Pero Pues esa es la idea Y Siempre recuerda Busca distracciones Positivas No negativas No perderas tu tiempo En distracciones negativas Borra eso Una discusión Que no va a llegar A ningún lado Vete Ya La vida El destino El universo Dios Hará que todo Acuare Y en cualquier momento Eso se retomará Y estará dentro De lo que es Lo tácito ¿Ok? Y eso Hará un cierre Final O un cierre Hacia algo nuevo Ahora ¿Son distracciones Positivas? Dale play Porque Tu alma Tu espíritu Su esencia Tu ser Necesita Distracciones Positivas Eventos Positivos Energías Positivas ¿Ok? Y eso es lo que Siempre hay que hacer Buscar algo hermoso Algo bonito No No Seguir a lo estúpido Como cosas Que uno ve por ahí O escritos Estúpidos Que uno ve por ahí O videos Estúpidos Que uno ve por ahí Que un gato tomando leche Ah bueno Tiene 40.000 reproducciones Una reflexión como esta O como una reflexión De no sé De Osho O una reflexión De cualquier psicólogo Famoso por ahí O un bello escrito De Sheffer Ah bueno Tiene 40 me gusta ¿Ves? Es algo estúpido Porque la gente Sigue la estupidez Y es por eso Que no evolucionamos Es por eso Que no evolucionamos Porque seguimos La estupidez Y los gentes oscuros Alimentan Esa estupidez Porque no quieren Que tú despiertes No quieren que tú Veas más allá No quieren que tu mente Vea cosas hermosas A través de la conciencia Despierta Y ese es el sentir De la De lo verdadero Lograr el quiebre De este sistema Tan Porque eso sí es estúpido Dejar que otros Te dominen Eso sí es estúpido Bueno Sigamos entonces Con lo principal Que era grabar El video de Adel Cantando ella en acapella Y yo con la guitarra Una nueva versión Que estoy haciendo ¿Ok? Espero que estés bien Y que Estés descansando Este fin de semana Y si te toca elaborar Bueno Espero que ahorita Estés relajado Si por ahora Estás por acá En el video Te agradezco Vamos a A darle play Entonces al video Para grabar el tema Este tema A mí me fascina mucho Porque tiene Muchas notas Bellísimas Sostenidos Memores Menores Muchas notas hermosas Y Adel Es una cantante Que yo admiro mucho Porque ella siempre Ella graba canciones En acapella O sea No es que Le editan Los instrumentos Y se los quitan No Ella graba Su propia voz En acapella Y lo monta En cualquier plataforma De video Por eso que yo La miro tanto En cambio Otros artistas No graban Su voz en acapella Y lo monta En su video Normal como es Pero esta Esta caraja Un nivel Un nivel Ella graba Su propia acapella Y su voz Es tan original Tanto en estudio Como en concierto Como en acústico Como en acapella O sea La caraja es arrecha Y por eso que yo admiro Esta clase de brazos Bueno Vamos a disfrutar acá De esta pequeña reflexión La vida Todo el tiempo Es una reflexión Solo que a veces No lo hacemos Ni para nosotros Ni para con los demás Y por eso Seguimos igual Bueno Vamos a tener por acá To be loved Vamos a cobrar el volumen Que se escuche bien Ok I was so young That it was hard to know I'm as lost now As I was back Baby Always make a mess Of everything It's a bad time That I face myself All I do is bleed Into sorrow Painting walls With all my secret ideas Filling rooms With all my hopes and fears But oh Oh my I'll never learn If I never I'll always yearn If I never speak To be loved And love And love At the highest count Means to lose All the things I can't live without What have been known That I will choose To lose To lose It's a sacrifice But I Can't live without I Let me know Let me know That I'm trying I'm so afraid But I'm open wide I'll be the one To catch myself this time Trying to learn To lean into It all Ain't it funny How deep Mighty fall Looking back I don't regret A thing Yeah Yeah I took Some bad Turns That I Am Owning I'll stand Still And let The storm Pass by Keep my Heart safe Till the Time Feels Right But oh Oh All night I'll never learn If I never I'll always yearn If I never speak To be loved Then love At the highest count Means to lose All the things I can't live without It may know That I Will choose To lose It's a sacrifice I Can't Keep my I Let me know Let me know That I Cry For you Even Suddenly I Lean To you What a thing To do To be loved And love At the highest count Means to lose Other things I can't Live without They Be No 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 But I Will choose Our Loses To Sacrifice I Can't Live That I Can't Be Now They Have Me Known That I Try That I Try They Have Me Known Pero espero que haya disfrutado De esta hermosa versión que hice Con la guitarra trae esta canción bellísima de Adele Bueno, espero que estés bien Espero que te haya gustado este videito que hice En cual lo hago Bueno, para distraerme en segundo Por si le llega a alguien, no llega a ver algo Pues lo disfrute también Una forma distinta de uno distraerse positivamente Que es lo que viene a hablar Ven, te abrazo en luz Y espero que estés muy bien Chao